Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Algo sumamente interesante, fíjense que ha estado circulando fragmento de un episodio de esta serie basada en un libro de Stephen King que escribió en 1979 que se llama The Dead Zone. La serie lleva el mismo título, The Dead Zone. Inició en el 2002. Este es un capítulo, si no me equivoco, de la segunda temporada que se transmitió en el 2003 que se llama La Plaga. Plague, así se llama este capítulo. Y pues bueno, en este capítulo se ha revivido, está llamando mucho la atención este capítulo, pues casi de forma premonitoria, digámoslo así, abordó no sólo una plaga como su título lo dice, sino también el uso de cloroquina para ayudar a detenerla tal como ha sucedido con el COVID-19. Hay cualquier cantidad de coincidencias muy claras, muy específicas en este capítulo del 2003 de The Dead Zone. Aquí un fragmento de ese capítulo donde mencionan cosas interesantes. Y puede ser fatal. Ahora mismo, podríamos todos ser infectados. Si nos da esto fuera, nos da todo el mundo. ¿Cómo big is this going to get? No, no. Just tenemos que hacer todo lo que queremos para parar esto, startingo ahora mismo, Walt. He's right. All right, all right, here's what's going to happen. We need to make sure that everybody that's inside stays inside. I'm going to get a few deputies on it. We'll call it a, uh, a lockdown. Lockdown? Well, until I come up with something better. Walt, no. No, you cannot lock the school doors. This is for your family's safety. Will I get sick too? Yeah. Maybe we should wear masks. What difference does it make? According to you, we've already been exposed. Let's get one thing straight, Mr. Smith. I'm responding to political pressure. You have no reason to be scared. Let me ask you something, Amy. Animals. You've been around any animals in the backyard? Even, let's say, a skunk, a raccoon? I'm going to swab the inside of your mouth with this little Q-tip. Trying to get a handle on this animal. Damn efficient airborne transmission. Blood tests and swabs aren't telling you so much. We know it acts like a virus. It causes high fever and respiratory distress. Tracking and treating a mysterious outbreak like this would take the CDC months. We better get started, then. Anyone who hasn't been exposed already needs to wear a mask. China? Isn't that where flu viruses come from? Yeah. A lot of viruses come from there. International flight to China? That's no coincidence. Whatever it is, it originated in China. Time is not on our side. It's like looking for a needle in a needle stack. We have ruled out all the usual suspects. Influenza, SARS, bacterial pneumonia. How long is it going to take? Well, it took 34 days to isolate the coronavirus that caused SARS, and that's fast. I'm authorizing a quarantine on everyone who's come in contact with a symptomatic person. There's got to be something I can do. And the enzyme that this virus needs when they're using to treat the malaria. So the chloroquine. So the chloroquine. So the chloroquine. The chloroquine. This is it. This is your virus. I'm sorry, but there's no cure for that. Chloroquine, that's an anti-malarial drug. No. Listen, it suppresses the enzymes. Welcome back, you damn fool. Bueno, pues ahí lo tienes. Una edición de este capítulo de esta serie llamada The Dead Zone, en donde describe que cuando JJ, el personaje principal, cae presa de un nuevo virus mortal que se extiende por el noreste, Johnny debe usar sus poderes para resolver un misterio médico a tiempo para salvar la vida de su hijo. Así el personaje de Johnny refiere que el virus en cuestión es altamente infeccioso y tal vez fatal. Y eso es todo lo que sabe. Sugiere cerrar toda la escuela, como lo escuchábamos, para que no se extienda. Una medida que causa el enojo de las personas por la idea de encerrarlos a todos. Incluso, bueno, hay una discusión sobre el uso de mascarillas que se considera una mala idea por razones políticas. Es impresionante. Y por si fuera poco, en este episodio, le repito, del 2003, como parte de su segunda temporada, es el 14 de la temporada 2, se determina que el virus se originó en China, lo dice claramente, y una foto del mismo recuerda al SARS-CoV-2, actualmente presente en el mundo. De acuerdo con algunos medios, la explicación más simple para este capítulo es que estuvo inspirado en el brote de SARS ocurrido en el 2002, un año antes de su emisión en televisión. El SARS y el SARS-CoV-2 pertenecen a la misma familia, por lo que en realidad las similitudes, pues bueno, se explica o se quiere explicar, tienen mucho sentido. Por su parte, transmitida entre el 2002 y 2006, The Dead Zone, fue una serie basada en la novela, como le comentaba, homónima, escrita por Stephen King, quien recientemente fue entrevistado, apenas ayer, por Stephen Colbert, y habló pues un poco de lo que sucede. Al respecto, el también llamado Maestro del Terror, dijo que ha escuchado, gente que afirma, mucha gente que afirma que estos tiempos son como si viviéramos en una de sus historias, en una historia de Stephen King, de uno de los libros de Stephen King, sobre todo en The Stunt, este libro que publicó en los años 70 sobre un virus global altamente contagioso. Y mi única respuesta, dijo Stephen King, a esto, es lo siento, lo siento mucho. Bueno, además en su charla con Stephen Colbert, Stephen King describió a un personaje de The Dead Zone, un tipo de comediante de televisión que hizo un llamamiento a la gente común diciendo a todos que iba a resolver el problema de la contaminación porque iba a dispararlo todo hacia el espacio exterior. King agregó sarcásticamente que expulsar basura al espacio exterior era mucho más favorable al sugerir que las personas pues inyectaran cloro en sus propios cuerpos como tratamiento para COVID-19, como lo hizo hace algunos días el presidente Donald Trump, le digo, es una locura. Y bueno, también en esta entrevista de Colbert que le hizo Stephen King con respecto a esto, después de que dijera, bueno, pues lo siento de verdad por las similitudes, dijo que cuando escribió este libro de Stunt en los años 70, tuvo la idea basada en un derrame químico en Utah, dijo que fue a un médico que él conocía y le comentó, podría darme, le preguntó a este médico, podría darme un escenario para una pandemia que aniquile al 98% de la población de la Tierra y sus ojos, dice, se abrieron de la sorpresa a la pregunta de Stephen King y bueno, él dijo, quiero decir, a ustedes les encanta este tipo de escenario apocalíptico, de estar utilizando constantemente y lo hace Stephen King en sus libros, y si hubiera un, eso es lo que dijo Stephen King en torno a estas coincidencias, bueno, de hecho ya el mes pasado el propio autor Stephen King desestimaba los rumores de que la epidemia de coronavirus es comparable al virus azul escrito en Apocalipsis, otro de sus libros, y argumentó que pues no es tan grave en absoluto, es eminentemente sobrevivible. Mantenga la calma, tome todas las precauciones razonables, recomendó el autor a través de Twitter. Luego, en otra entrevista comentó que una pandemia como COVID-19 estaba simplemente destinada a suceder. Él dijo que nunca hubo ninguna duda de que en nuestra sociedad, donde viajar es un elemento básico de la vida cotidiana, tarde o temprano habría un virus que se transmitiera al público en general, sin miedo o ansiedad relacionados con la pandemia. Stephen King dijo que le preocupa más la forma en la que la gente lidia con el aislamiento, mientras que él lo ha aprovechado, como todo buen escritor, para avanzar en una nueva novela. Pues ahí están todas las explicaciones que se dan en torno a estas coincidencias que de verdad, de verdad son impactantes. Ahí está este fragmento editado de Dead Zone, nosotros lo vamos a subir más adelante a través de nuestras redes sociales para que usted lo vea, lo escuche y lo analice a detalle, porque de verdad lo que se dice parece que se escribió ayer basado en lo que está sucediendo con el COVID-19. Se menciona China, se mencionan las mascarillas, se menciona el aislamiento, se menciona la utilización de este medicamento para tratar el virus. En fin, es de verdad impresionante. Estamos hablando de que esto fue escrito en los 70s y fue retomado en esta serie llamada The Dead Zone en el 2003. En el 2003, hace 17 años, ya se estaba hablando de lo que hoy estamos viviendo. Y ya saben, hay cualquier cantidad de teorías conspiratorias en torno a Stephen King, que si es un contactado, que si él ya vio el futuro, que si es de estos que viajan y regresan, que es este, ya saben, cualquier cantidad de cosas. El hecho es que, pues sí está medio friki el asunto de estas coincidencias con este capítulo de esta serie del 2003. Se llama La Plaga, este capítulo. Y pues bueno, vale la pena que lo revise, porque, híjole, qué cosa, qué cosa. Sí, es sorprendente.